Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Y en este momento recibimos al que más sabe de migración Ay sí Al más pegado del momento Confirmé Al que antes lo dejaban en visto, pero ahora es... ¿Y tú? ¿Cómo te va? Toca viajar con nosotros ¡Gegory Martínez! Saludos señores, saludos, muy buenos días Mañanero, toca viajar Yo le digo a Boli siempre que es una buena combinación Mañanero y toca viajar, claro que sí La combi que no falla Sale una buena mancuerna de ahí Y me gusta mucho el tema de hoy, muy importante Sí señores, hoy tenemos Buenos datos Diez motivos de negación de visa ¡Ay! Atención José Antonio Celda Los diez motivos más comunes de negación de visa Ay mamacita Como este video va a YouTube Usted es libre también de decir Me la negaron por tal Exacto A que nos comenten A mí me gusta que me estudian en los comentarios Es que eso no es así No, eso no es verdad Antes que usted lo diga Lo que más saben y no tienen pasaporte Es así Yo le voy a explicar mi caso Porque yo siempre he tenido esa duda Ajá Yo fui a buscar la visa de periodista Sí, la tipo I La tipo I Yo llevé Tom Sí Carta de aquí sabe español Carta del mañanero Le habíamos hecho una entrevista Al cocodrilo En ese entonces Yo llevé los periódicos Toda esa cosa Y de igual forma me mandaron Y ella me preguntó ahí mismo Como que De qué otra forma yo podía probarle Que yo trabajaba en medios Yo le dije Entra a YouTube Ella vio los videos Y de igual forma me mandó Para proceso administrativo Y yo duré seis meses ¿Y se la dieron? Me dieron la visa Sí Pero ¿Por qué el proceso administrativo? Si a ella le mostré todo Ella de igual forma no creyó Fue lo que yo le enseñé Mira que es lo que pasa Señores Tiene cara de del encuentro Las visas que a nosotros nos dan Tanto la visa B1B2 de paseo Los procesos de residencia Las visas de trabajo Son aprobadas condicionalmente Ahí eso pasa Un departamento de investigación Que tú tienes que convencer Es a ese departamento Porque la gente piensa Que es el cónsul Que te entrevista ahí Que te da la visa Y no es el cónsul Que te entrevista ahí Que te da la visa Luego eso va al sistema Ellos depuran Verifican Y si tu proceso No está muy clarificado En el momento Tú te pasas allá Un proceso que tarda De treinta a ciento ochenta días Así que eso es normal Hay personas que han durado Dos años Con el pasaporte en la embajada Para una visa de paseo ¿En serio? ¿Qué? Su visa ha sido aprobada Le guardan el pasaporte Ahí dos años A los dos años Le mandan el pasaporte Con una visa O con una negación ¿Y si en esos dos años Quiere viajar a Colombia Por ejemplo Que no necesita visa? Lamentablemente Si tu pasaporte Está en el consulado Y tú lo solicitas En ocasiones Ellos te lo devuelven Y tú puedes depositarlo Para atrás Pero si tú retiras El pasaporte de la embajada Por lo general Tú estás retirando Ese servicio Y en la mayoría de los casos Te devuelven tu pasaporte Pero tú tienes que iniciar Un proceso de nube Toma tu porquería Si no quiere viajar a verte Toma tu pasaporte Y llévate un no por ahí mismo Así que eso es normal Ay, en cuanto a la visa de periodista Tiene un tema Es que tú tienes que pertenecer A los gremios Tienes que pertenecer Ah, ella me preguntó Si yo pertenecía A algún gremio de periodistas Lo primero que yo le digo A un periodista Deme su carnet Del círculo de locutores Deme su carnet Del conglomerado ese De técnicos Sin embargo Yo Me la dieron Tiene sentido Sí, tiene mucho sentido Me la dieron Y yo le he dado un buen uso Porque las dos veces que he ido Ambas veces han sido A cubrir actividades Ahora una pregunta Don José Mato ¿Ya solicitó su visa de paseo? No, honestamente no Mira, esa visa tipo Y es un gancho Primero El máximo es cinco años Y segundo Usted no puede ir a pasear Con esa visa No, no, no Por eso le digo Yo he ido dos veces a Estados Unidos Y las dos veces he ido La primera vez Nos invitó El equipo de trabajo De DJ Adoni Para cubrir el concierto de él Y la segunda Fue un meet and greet Que organizó la emisora Para los oyentes Ahí en Estados Unidos Transmite su visa de paseo Porque ya usted tiene una Y una es soporte de la otra Con usted mismo Si tiene la tipo I Y la B1B2 Ahí sale casi automática No lo contrario Si usted tiene la B1B2 Para que le den una de trabajo No es tan fácil Pero vamos a ver Pero una cosa Liz Si la dan automático O sea Cuando es así No, le tengo que hacer mi proceso Igual le pueden decir Esa no te la podemos Sí, claro A muchas personas Que han tenido una Le niegan la otra Pero es más común Que si tú tienes la de trabajo Te den la de paseo No así Si tú tienes la de paseo No es tan común Que te den la de trabajo Porque las visas de trabajo Pasan por un escrutinio diferente Ya José fue víctima de eso ¿Cuándo empezamos el proceso? O cuando usted quiera Ya, hoy Hay que mandarme el pasaporte Ya, pues lo tiene ya Diez motivos señores De negación de la visa de paseo Los diez motivos más comunes Vámonos desde arriba Hasta abajo Perfecto Desde el número diez Ahí está en pantalla Número diez Que el cónsul No entienda algo En la conversación A eso yo le llamo La barrera del idioma Recuerden Que la mayoría De esos oficiales consulares Que están ahí Su idioma original Su primer idioma No es el español Correcto Muchos de ellos aprendieron Muchos de ellos machacan el español Los machucan Como decimos nosotros Y viene tú y va a la embajada Y dice Bueno, yo pico ahí Yo trabajo en Yo joseo Yo joseo Y el cónsul ¿Qué es josear? Josear Y en lo que se ablandan los víveres Te niegan la visa Porque el cónsul no entendió Lo que tú le dijiste Y tú le dices josear ¿Y qué es ser libre? Tener que ser preso Ahora tú le dices Yo soy freelancer Ah Diferentico Claro Número nueve Pagar justos por pecadores Ay Mucho ojo con eso Ay, ay, ay Miren una situación Que se da mucho En este Este es el país de los habladores Ay, Dios mío Aquí está la gente Que son delivery en un colmado Iván Dice que ellos son ingenieros Electromecánicos de la NASA Especialistas en matemáticas cuánticas Y cuando tú lo miras Usted es un rullido Exacto Entonces el cónsul ve Ese tipo de cosas Y dice Bueno Yo le creo Pero déjame llamar Al trabajo que supuestamente él hace Llama al lugar Que supuestamente tú trabajas Cuando toma una secretaria Que no te conoce O que alguien te falsificó algo El cónsul descubre Que tú le mentiste Esa es su primera entrevista del día En la primera entrevista del día Él se prejuició ya Todo el que pase por esa ventanilla Le van a negar la visa Ay, mi madre A eso yo le llamo Pagar justos por pecadores Qué problema, eh También sucede mucho Personas que van en grupos Van a un grupo Ok Un grupo de algo Un grupo de sobol o algo Y viene Iván y tiene un problema Por Iván No la niegan a todas No ¿En serio? Ha sucedido Qué fácil Qué pena Así que Justos por pecadores Número ocho No tener un documento Que el cónsul necesite Yo siempre digo Los cónsules nunca piden nada Pero cuando pidieron algo Dios libre que tú no lo tengas Por eso yo voy Yo con todo Yo le digo a la gente Lleve todo Y no le van a pedir nada No me lo pidieron Bueno, el lunes A una clienta me le pidieron El acta de nacimiento De su hija Mentira Ay, si no la hubiese tenido Ah, la tuvo Ay, tú Claro Qué bueno Ah, ven acá Yo le digo Lleve todo No se lo van a pedir Pero llévelo Pero de repente un día te piden Yo fui con acta de matrimonio Acta de nacimiento Yo fui con matrícula de vehículo Yo fui con todo No me pidieron nada Pero yo llevé todo Todo Es correcto Ahora, si Es mejor tenerlo ahí Eso es como la historia Aquella famosa de ¿Cuál es la vergüenza más grande? Tenerlo ahí Y no necesitarlo O necesitarlo Exacto Es mejor Es mejor tenerlo Aquel ejemplo plebe Que siempre ponemos los hombres Bien, así mismo con la visa Es mejor que usted tenga el documento Y no se lo pida Bien, el número siete No tener lazos económicos fuertes Uy Usted gana poco Usted tiene poco dinero Usted gana quince mil pesos Dice que mi prima me va a pagar el viaje No, eso no funciona No, usted tiene que entender, señores Que la visa que usted va a buscar Es de turista Y el turista Tiene que tener dinero Usted va a gastar dinero Usted va a gastar dinero Usted yo gano con que la prima me compre el pasaje O qué Ella lo que quiere es que yo vaya a comprar Para que alguien le gaste No se sienta mal Si usted no gana mucho No, y está bien Si tu prima te compra el pasaje Y tú tienes sesenta años No hay problema Pero tú eres un manganzón De sesenta años Exacto En salud Y que aquí un hermano tuyo Te va a cubrir el viaje A seguir No Número seis Tener una petición activa O negada en el pasado Mayormente, señores Las personas que tienen peticiones Y las peticiones están muy cerca Ya de llegar Es difícil que le den una visa Por ejemplo Una persona que está pedida por su esposo Pedida por su mamá Pero le faltan tres meses Para llegarle la cita Tiene los seis pasos aprobados Y que está buscando una visa No van a desperdiciar una visa De diez años contigo Que le va a dar uso tres meses Claro, claro Mejor se la dan a otro Es verdad Número cinco Errores o incongruencias En el formulario Mucho ojo con eso Porque la mayoría de las personas Señores Tienen un abogado Un asesor Un primo Un amigo Que les llena los formularios Les manda una copia Y no le dice lo que hay ahí Un llena papeles Está bien Tú puedes usar un llena papeles Pero que ese llena papeles Te dé la información Que puso en el formulario Exacto Y que te explique Mira, esto significa esto Nosotros en mi oficina Tenemos una temática Que se llama pre-entrevista Si José Mato Si José Mato tiene cita mañana Y no va por lo menos Cinco días antes a mi oficina Para que nosotros discutamos Que se puso en ese formulario Yo les traigo la pregunta Yo no soy responsable De ese trámite Y usted hace como Una especie de ejercicio De entrevista Yo soy el cónsul Y usted empieza a preguntar Ah, lo que posiblemente Puede aparecer La gente coincide En que es más fácil Conseguir la visa Que pasar la pre-entrevista Mi trabajo es lidiar Con tus nervios Con tus miedos Yo pongo a la gente A temblar así en la oficina No, que es cierto, cierto Eso está heavy Porque cuando están Con el cónsul Ya eso es Ah, qué es lo que te ha preguntado Yo a la gente le digo Yo utilizo una temática allá Yo siempre tengo allá Diez, quince personas en espera Y yo le digo Vaya, tome asiento Y vuelva cuando esté listo No, Lizen Yo no voy a esperar allá Ah, pues entonces Enfóquese Nos fuimos ¿Cuánto es que usted gana? Cuarenta mil pesos Mi amor Tú no ganas cuarenta mil pesos Porque tú tienes Una propiedad rentada De donde tú sacas diez mil A ti te envían remesas Eso se junta todo ahí Se ponen un número Entonces No, Lizen Pero es que yo de sueldo Gano cuarenta mil Sí, pero las visas No se trabajan Con un solo ingreso Entonces hay personas Que tienen una vida Te la llevan Tú le organizas esa vida Pero ellos siguen desenfocados Ok O sea, ¿qué es que tú te dedicas? Comerciante No, amorcito Comerciante no Mira, tú haces esto Específico Es que ellos Entonces, señores Incongruencias en el formulario Mucho ojo con eso Número cuatro No tener lazos familiares fuertes Eso se cae de la mata Si usted no tiene a nadie Que lo espere aquí O el señor lo ampare Que yo creo Que eso deberían eliminarlo Los lazos familiares ¿Por qué? Claro que sí Porque no Primero eso es un disparate Y lo digo por la siguiente razón Yo conozco personas Que se han ido Con cincuenta muchachos aquí Y se van y se quedan Dicando para darle la mejor vida Al niño Y lo dejan aquí O sea que eso es mentira Que eso te ata El lazo Y tengo el número dos Que por ejemplo en mi caso A mí nunca me ha interesado Vivir en Estados Unidos Entonces yo no tengo un lazo Que me ata aquí Porque yo no estoy casada No tengo hijo Yo por Perry Yo a Perry lo mando A buscar cualquier cosa Sin embargo a mí No me interesa vivir allá Entonces es un disparate Que te la nieguen por eso Sí, lo que pasa Es que hay una temática En el consulado Es que si tú no me das una cosa Tienes que darme la otra Por ejemplo Tú no estás casado No tienes hijos No tienes una pareja No tienes una novia Mínimo Tú tienes que tener Un buen trabajo Ah no, claro Eso sí lo entiendo La parte económica Eso se sobreentiende Eso yo no lo juzgo Claro, eso es lo lógico Voy para allá a gastar Tengo que tener un buen trabajo Tengo que justificar Pero la parte del lazo Es como una tontería Porque es que no es obligado Que yo sea casada Y tenga hijos No se toma un solo lazo Eso es un complemento Una visa, señores Cuando ustedes le dan una visa No es que fulano No tiene nada Y le dieron una visa Eso no es así Por eso es que tú ves Que en una empresa Va el conserje Le dieron una visa Y viene la secretaria Ejecutiva Y dice Pero si a fulano Le dieron la visa Yo voy Dígamelo a mí Va y la parte Porque es que las visas Son complicadas Eso pasa así Mira, cuando yo voy a eso Yo quería trallarme Y yo, pero qué diablo Un lío El número tres Este es muy común Gracias, billate Estar muy nervioso Ah, ok Hay los nervios Eso es normal Los nervios se han hecho lío En la embajada Mucho ojo con los nervios, señores Miren ¿Y cómo uno maneja eso? Bueno, si Fácil Fácil En tu mente Céntrate en que la visa No es un derecho Es un privilegio Por el miedo De la gente Que se la nieguen Y muchas veces Por el miedo A que te la nieguen Te la terminan negando Claro, claro Yo les recomiendo A la gente siempre Miren Vaya a la embajada Sin ningún tipo de esperanza Cuando yo veo a una gente En mi oficina El día antes de la cita Dicen empoderado Dicen Estamos coronados Digo no No, suélteme Desempodérese Suélteme esa fe Eso no funciona así Es lo contrario Es lo contrario Abandone esa fe, maestro No, abandóneme esa fe Yo le tumbo los años Digo, maestro Usted se la van a negar La visa Si usted ve en esa actitud Porque esa gente van Y le transmiten eso al cónsul Así Como que yo sigo Y el cónsul lo mira Y le dicen Demasiado confianza Exacto Como que vine a buscar Te me va a quedar Al consulado se va Oigan Al consulado se va neutro Ok Te va Me la dieron Celebré No me la dieron Eso podía pasar Lo normal Usted le dice al consulte PC Después cuidar Ya Me voy a Colombia Colombia no es un gran país Mejor que Nueva York No hay otro país Donde se va sin visa Mejor que Nueva York Ven acá Pero Medellín no tiene nada Que envidiarle a Nueva York Como está últimamente Nueva York Bueno La más segura viaja a Colombia En Bogotá este año Va a caer nieve Con el frío que había El otro día Es verdad Ya Y Canadá está ahí también Claro está Canadá Claro que sí Y Brasil Que se va sin visa también Correcto Número dos No presentar cambios importantes Entre una aplicación y otra Cuando una persona me dice Bueno yo solicité visa Hace cinco años Yo creo que ya está bien Y yo le digo ¿Y qué ha cambiado? Bueno nada Entonces esos cinco años Te pasaron por arriba Ah entiendo Entonces cambios importantes Si en una semana Usted cambió su vida Que en una semana Se cambia la vida De una persona Por supuesto que sí Por ejemplo en política De repente Cambio de gobierno Es verdad A José Mato lo ubicaron por ahí Rian Ya José Mato en una semana Cambió su vida Claro Entraron unas brisas Que no es mentira No 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 Y número uno Muy bien Y final ya Sencillamente La más fácil La más común de todas Ay No tenemos una visa disponible para usted Esa pregunta Yo la iba a hacer Se ha vendido la idea Le dicen De que hay un número determinado De visas por día Ah sí Eso se ha regado en la calle Como cuantificado Y dije que lo Marte El mejor día Exacto Es verdad A mí me la dieron Marte Dí que no ¿A qué hora tú fuiste? A las tres Ah eso es que sacaba la visa Pero no quedaba en visa Sí Miren señores Siempre que a mí me hacen esa pregunta De si hay un número limitado de visa Yo respondo De la siguiente manera Eso es un secreto Que no se puede decir Pero en realidad Hay un número limitado de visa Por países Por mes Por ventanilla Y por consul Ahora bien Eso no es algo Que nosotros podamos afirmarlo Pero los que trabajamos Inmigración Sabemos que la cuota En el gobierno de Donald Trump La redujeron por año Ok Ahora mismo Ahora la cuota Está en su pico más alto En otras palabras Ahora mismo Le están dando visa A todo el mundo El DH A todo el mundo Porque los gobiernos demócratas Utilizan el turismo Para producir dinero Los gobiernos republicanos No Los gobiernos republicanos Son más de industria Son más de Los muchachos de pato Sí sabemos Los muchachos de pato Los gobiernos demócratas Son un poco más Dados al turismo A traer turistas Hay una leyenda urbana Una teoría No confirmada Pero sí Que nosotros tenemos conocimiento De que en el gobierno de Obama Hubo un año Donde ellos se propusieron Entrar un millón de turistas Que gasten mil dólares Para generar mil millones De dólares Que hacían falta En Estados Unidos Y lo lograron Del 2013 al 2017 Le dieron visa Usted respira Está caliente Si tenga una visa Me la dio Trump Entonces Ah sí Trump Por entonces Le dicen Una pregunta Creo yo que era Trump ¿En qué año fue? 2018 Ahí está Sí Trump fue 17 Trump fue del 17 al 21 Esto es una pregunta Mi papá Donald Trump ¿Cómo sería el siguiente escenario? Sí Enrique el cónsul Sí Usted era aplicante ¿Verdad? Sí That's right Ya él cumplió con su cuota diaria Pero usted es el perfil perfecto De hecho En el día completo Empresario El mejor perfil Usted es el mejor perfil del día Con chalet No te la dan Tiene que negarla Recuerden señores Que eso de que Le dice al cónsul De la opérmela ¿Por qué te va a la visa? ¿Por qué te va a la visa? Recuerden señores Que eso de que hay una cuota Eso es una teoría No confirmada Aplicando la teoría no confirmada Una leyenda urbana Como dice Mira Te voy a contar algo Que me pasa mucho a mí Ajá He tenido situaciones Donde cónsules Le han dicho a las personas Wow Lo siento No tengo una visa disponible Para usted Y tú ves impotencias Yo antes iba mucho al consulado Sí Muchísimo Se la negaba mucho No, no, no No es para mí Yo antes iba mucho al consulado Y yo llegué a ver cónsules Miren así señores Buscando visas ¿Qué hago? Wow Lo siento Y con ese pasaporte así Con esa Venga mañana Con esa impotencia Vuelva luego No puedo darle una visa En este momento Y he visto cónsules también Decir Denme un momento Van atrás Josean Pelean una visa Y te traen una aprobación Su visa ha sido aprobada Wow Y he visto cónsules también Que hacen así Y bueno Me pasó La semana pasada Con una chica Voy a decir hasta que se dedica Ella es maquillista Ok Y tenía un perfil malísimo Pero malo Ella había ido a Estados Unidos Y había quedado con una visa K1 No No se casó Y regresó antes de los tres meses Un perfil malísimo Soltera Sin hijo Pero no se que fue Ella le simpatizó a un cónsul Le gustó Y la cónsul que la estaba entrevistando al lado Tu no sabes lo que hizo ese cónsul Que Fue allá y le dijo Dámela Ah tuve Y la pasó a su ventanilla La entrevistó y le dio la visa Que Según me cuenta ella Y le pilló el whatsapp Oye según me cuenta ella Ese cónsul le estaba mirando a ella Desde que ella estaba en la fila El cónsul estaba al lado Él como que la seleccionó Y a ella le tocó con la cónsul de al lado Y ese oficial fue allá Y le dijo Dámela Se la pasó La entrevistó y le dio la visa Porque Porque él sabía Yo asumo Que él sabía Cuando yo estábamos hablando Yo asumí que él sabía Que en esa ventanilla Ella no le iban a dar la visa Y le dio una visa Y yo tengo ese Ya se habían acabado Yo tengo ese proceso allá Tú sabes que cuando vean este video La gente va a decir Es hablador Porque la gente tiende mucho a Sí, sí A zarar A negar las cosas que no son Pero sí señores Ese tipo de cosas pasan Eso puede pasar Lisen Muchísimas gracias por favor Muy duro Sus contactos Arroba toca viajar Por todo lado En todas partes busquen Así de fácil Gregorio no se lleve de mano Lo que Gregorio es un hombre bonito Sí Con personalidad Por acá no Pero hay una vainita No, no Lo hice conmigo Lo hice con tu papel No, no, no ¡Gracias!